Bueno, arrancó, arrancó, arrancó. Llevamos justo. Vélez Comú. Rosy, Rosy se llama. De arqueas. Sí, sí. Como es de boca. Sí, sí, acá va a empezar. A ver, Simon. Simon Sey. Garreta, Tanciso de 6 y Morandeira de 2. Bien, igual Pipi, vamos Pipi, se escuchó por ahí, mirá como se proyecta Iglesias, el galgo, el galgo, gol, no, no, no creo que fue por atrás, bueno, salió jugando, no, 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 a ver, Simone, eh, lo tocaron, penal no, creo que fue justito en la puerta del está entre iglesias y el pipi gol iglesia de zurda pipi de derecha ahí le dice a Ariel que le pegue cachetada pipi ahí cerquita cerquita sale jugando a ver tejada le dijo a Rubio mirá puso el cuerpo a Morandeira a ver piso pisa Morandeira es lírico a ver chiquito que está de 4 Joaquín Janz se llama Simón pisa pisa a los Riquelme hoy se trabó pero del piso limpió para pipi pipi enciso de primera y la metieron para la iglesia el galgo cabeza chino y la galgo está bien de 9 hoy Martín Capeña el capi este yo tengo la planta este me viene de acá mirá mirá le pone la mano a Chino bien chinito a ver Chino cuidado y a correr el capi capi bolida Chino cabeceo se fue para ti voy a sacar el área Morandeira bien dale campe a ver pipi pipi a pie no traslademos a ver dásela a iglesia que corra no se ha tirado pipi un poco largo a ver trasladá el grandote el central que como dale 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 cuidado uy bateó cuidado cuidado salió con el ciso la metió para el medio no no tío no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Molestó y robó. Mirá el rovetito del árbitro. A ver. Iglesias. Bien. Escapo para Iglesias. Iglesias entró. ¡Cabeceó! ¡Uy! La que sacó el arquero. La que sacó el arquero. Tremendo cabezazo de Simón. Qué buena jugada lo hicieron. Quiero asquero. A ver, van a cabecear. Mirá, se hizo el primer palo también. Saca, hay que volver a ver. La vuelve a meter. Está tan silencio para Pipi. Mirá, en posición de 4 está. A ver. Simón la mete. Chilena. Escapo. Bajo la contra. Escapo. Bien. Hizo el vuelo al océano. Y fao. Juego rápido. Tocó Pipi. Capi. De pisadita. Ah. 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 Dale vos Vásquez. Tío. Ojo. La mete. Sale Garreta. Bien. Grandeira por el cuerpo. Rossi no puede. Uy, uy, uy. Uy. Se le meto el traste pero pasó cerquita. Pasó Cape. Conciso. Bien. Morandey. Ya. Dale Cape, andale, dijeron. Espero que fue Chino. La baja bien. Uy, fao. Trago al revés aparte. Sacó rápida. A ver el rubio. O persigue Pipi. Centro. Cabezazo. Sacó Garreta fue. Bien. Trago a un cabecisque. Tapar el tiro. Pide. Ariel. Afuera, afuera, afuera. Afuera del año, va un tiro. Afuera del año. Estoy bien. Va Iglesias para Cape. Capé. Sí, Capé, sí, Capé, sí. Capé, 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 Capé. ¡Bien! ¡Ay, pega el palo! Ya se había tirado. Era para engancharlo. Dice Ariel Gino. Se gambeteó hasta el arquero, todo. A ver. Dale, señor. No pudo Garreta. Patea el arco. Pero está Rossi. Oh, no lleva de vuelta el cero, pero bueno, atajó Rossi. Te voy a traer la reja, amigo. A ver, Simón, buen control, orientado, hacia adelante. Iglesias. Se proyecta Garreta. Joaquín, Garreta, centro. Capé, controla dentro del área. ¡Ay! De primera, Capé, el pibón se hizo. A ver, dejó correr el pipí. Patea el arco, pipí. El piqueojo. ¡Uy, casi se le cuela! ¡Patea el pibón se hizo para iglesias. Y esas. No, Garreta. A ver, sale Morandeira. Simón, cara interna. Morandeira, Pechito. A ver, Capé. Ahí vuelta para pipí. Carga la barra. La de pipí. Patea, patea, pifí. ¡Ey! Lo sacó. Dale toro, le dijeron. Bien. Bien, estira el pie. Simón. Pisa Simón y... Gana el favor. Juega rápido, menos. Bien, Chino. Juega. A ver, el ciso la metió para iglesias. Iglesias. Gambetea. No se va. Corna. Iglesias. Lo pongo, Capé. ¿Qué cobró? ¿Penal? ¿Cobró penal? Sí, sí, cobró penal, cobró penal, cobró penal. Bueno, va a ir Martín Capeñac a hacerse cargo del penal. A ver, Capegol. A ver, levanta los brazos del arquero. Es grandote. Para orden va Cape. ¡Gol! El gol le ve. Capegol. Choca los cinco. Bueno, bien, bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hola, robochó el rubio. ¡Lanco, llanco, llanco, llanco! ¡Lanco, llanco, llanco! ¡Por adentro, Cape! ¡Por adentro, Bolívar, desplegá! Pasa el T2, pero se la roba. Bien, pasadita. ¡Apaché el primer pase! ¡Ahí se veía! 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 A ver... Felipe Iglesias... Felipe Iglesias... ¿Pasa entró? ¡Y FAU! Ganó el FAU. Se enoja el rubio de como... ¡Y le saca amarilla! Mirá por protesta. A ver, Cancisky la mete... ¡Ay, mirá, para atrás! Bueno, FAU para como... ¡Eh, eh! Se le planteó, está molestado el rubio. Está nervioso. Acá se ha molandé. ¡Bien! Aprobación del DT. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pide el que salga, Ariel. ¡Po el cuerpo! ¡Pipi gana la posición! ¡Bien, Pipi! ¡Oh! ¡Me acortó! ¡Bien! 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 Sí, debe de ser en media hora. Por sea, félicoso. ¡Bien! 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 y va Iglesias a correr vamos Iglesias, carga la barra cap y gol gol creo que si no va a tocar acá era gol sí, cobro le hizo la de merentilla le hizo la de merentilla a Zenón, viste creo que entraba, no sé, acá no veo a ver no, no me la digas saca barreta a ver, Cape que buena, Cape llega la Arkea juego bueno quedaron tirados, dos jugadores veros ui, que ven que salió si, lo había agarrado está molestado, se quedó protestando el rubio dale, dale el Debrayn de combo uy, Pipi piden Favo ahí dice que no le dejó de taquito Franziski bueno, quedó tirado tenía que haber cobrado Favo mirá que se pueden cobrar dos penales escuchó que dijo ayer bueno, a ver vamos, vamos, vamos el Cape vamos, vamos, vamos inciso salió el cruce dale, dale, que no tiene centro bien, Pipi se la lleva asegura el primer pase asegura el primer pase a Vázquez a Usai, eh sale Rossi a Usai juez no me da el tiempo a doblar el centro sale Rossi uy, quedó corto bien, yo voy a tocar la garrita de surra bien, bien, bien pisa, Pipi pisa, Pipi iglesias terminó el primer tiempo arrancó el segundo tiempo ahora Vélez 1 a 0 volé penal le escape si le doy un poquito de zoom pisa, Pipi bien, Chino a ver, Chino hizo la persona tocó pero sigue Chino salió inciso la cruce bien y de derecha sacó bien sacó barreta dale vos Pipi le pidió sale Rossi a ver cancí cadencio ya lo pueden parar qué buen pase filtrado mirá fue al piso el defensor yo justo ojo la hizo bien que bien que la hizo ojo la hizo bien que bien que la hizo a ver a ver a ver la garreta cape, lo agarró a cape, 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 cape no lo pueden parar a cape se mete en el área a cape penal juez no te va a cobrar dos penarias que le tienen un escopetazo en la cara ahora le queda corto, bien, cabeció para el suelo pisa, amasa, se proyecta a chino Joaquín ya, era bueno el centro de Joaquín saca, ojo, la espalda, va Morandegro hubo un rodeo pero se la robó mira que buena que lo buscó a Cape a Cape, a Cape, a Cape, a Cape a Cape, esto es el arquero pide Fau, pero no Bien, va Uti Fue hacia adelante, robó Y ahora va Pipi Ojo con la espalda Cobertura, pide Salve Garreta Saca de zurda A ver Me perdí pero sacó el corno y se viene A ver Garreta cabecilla, bien Bien Garreta, toco para Cape Muy bien, va Cape, va Cape, va Cape Estoy filmando bien Me pongo el audón Y sacó Da vuelta Chino para Feli Bien, de pecho Feli, muy bien Para Garreta Bien Pipi, bien, bien Lo habían primereado pero Recuperó la posición del espejo Vamos, 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 vamos No puedo dar vuelta Ah, no, porque pensé que salía Cato Pero lo cambié de posición Lo metió a Ceja de 9 Y escape por afuera Chino de 8 No pasa nada amigo, se gana y se pierde Dale, dale, dale Bien Dale, Ceja que le ganas de pie A ver, Enciso para Jean Que está de 8 ahora Ceja pisadita de Simón Chino cabecea Juego, pide a Pipi Calcisqui Volandeira para Enciso Enciso de primera para Calcisqui Muy bien Calcisqui Cabeza levantada Regatito Ojo a la vuelta Ojo a la vuelta pido Enciso de muslito Con la rótula le digo Bien, giro de Pipi Calcisqui Garreta Joaquín Garreta Cuidado que te come atrás Bien Vamos, vamos, vamos Si, la serie Cerrado de la hambrada Dale, Cape Montaña Bien, cable para atrás Presiona la barreta No sale, no sale No sale, no sale No sale, no sale No sale, no sale Bien, Cape Bien, Cape Se va, se va A ver, Cape Bateó, Cape Uuuuh Bien, Cape El Capeo El Capeo A ver, uh Para, para Va, bien Va, Pipi Va, Pipi Díazle a Cape Va, Capeñac Capeñac Se queda un poco atrás A por allá con Pipi Bien, Pipi Uy, bien, Pipi Qué bien Que se metió en el área Pipi Patió Ay, feo Dentro de esos años Sigue Belis Silva Belis y Silva La llamó A ver Dale, si, soy Bien, va Ahí está Eso es A ver, entró 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 Belis Y entró Silva Deciso, bien Barreta Bien, toca Belis Muy bien Buena salida Bien, bien, bien Vamos Vamos, vamos Bien, retrocedió Y va Barreta Vamos 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 Dale 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 Vale, Facu A ver, Facu La mete, Facu Muy buena, muy buena Estuvo varias, Belis Merecía Un bolsito más 1 a 0 A ver, conciso, cabecea Con el choque, cobro Favio A ver, Centro Salió con Simón Simón para Garreta Garreta, control para adelante Acá con el inciso El inciso la mete para Pipi Dale que hay espacio Bien A Chino Los persiguen de a 3, de 4, de 5 A ver, Garreta, rodillita Enciso Uy Se le trabó ahí Dale Seguilo, vato Seguilo Bien, vato Bien, bien, bien Bien Que llegan Mirá como fue presionado Chino Ahí la salida ¿Qué le diste al Chino? Dice Belis Ahí A ver ¿Sale Silva? Sí Vicente Sí Sí Sí, Vasejas ¿Qué cobro? ¿Qué? ¡Paro! Pará, pará ¿Qué pasó? ¡Ey! Ahí 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 Esa es la que me tiró Paseó Morandeira Acá, pape Arrera 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 Pechito Eso, ven cejas por el cuerpo Lo rodean de 3 Enciso Ahí Ojo Pelotazo A Morandeira Bien, bien Toro Me traslada Mirá Mirá hasta dónde llegó el toro Muy bien Simón ¿Qué es bien Simón? Otra gambeta Ah, se la toca justo Pipi Vamos, vamos, vamos Lo busca Belis Bien Belis Vamos Chino ¡Fateó Chino Bolazo ¡Qué arroso Chino! Decime que lo fue muy bien Chino 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 La hinchada de Joaquín Llana, amigos Vamos Bolazo, bueno Y acá la emoción de sus progenitores ¿Cómo lo viste Chino? Chino, bien 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 Te pago un asado Me dijo Me parece Bueno Quiero un asado Lo del chino Quiero un asado Lo del chino Los superpoderes A ver el siso Uy ¿Lo pesó? Sí, sí, sí Bien Bueno, anda a ir a piso Salió un botín Mirá Despedido Bueno, a ver La mete Chino A ver Barreta Bien Paracape Salió A ver Dale Tiro al centro Silva Gol Sí, sí Gol 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 De Comunicaciones Dos Uno Bueno Dos Uno Se mete En partido Comun Y no queda Tanto A ver Tocobelis Cuidado Tiene una patada Tiene una patada al aire Sí, sí La vio el juez Lo va a sacar roja O amarilla Amarilla A los dos amarilla A ver Morandeira Bien Bien Linda pared Muy bien Santiago Morandeira Imparable Es Messi Vamos, vamos Siente por el cape Se pasó el cape Pero llega Lo apoya Agarreta Acá Qué bien que le hizo Cape Dale pipi Vamos 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 Patea Si te gusta Carga la barra Pateo Bien 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 pipi Bien pipi Bien pipi A ver Lo sobró en silo Sale silo Se tomó hace tiempo silo Bien 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 Metió la cabeza Al calcisque Bien Al piso Dale Dale Que no patee La levanta Cabeza Pidero Morandeira Bien Belis Qué bien De cachetada Para cape No le baja más a cape Bien El saltito En cámara lenta Levantate Levantate Le dice Quiere agua Pipe Quiere agua Bien ahí Compañero Felipe Un falla de dolor Y la pez Se la atorna Es asinada No me puedo entender A ver Cuidado cape Bueno Para ver Los sujetos Dice el juez De la casaca Quería sacar rápido El chino Y se le puso adelante Mirá Chino Como se cruzó Aca Y se la tiran A chino A ver chino Bien El cape Buen control El cape Pisa cape Bien cape Dale No No se juegue Juez Pero qué es para ti Está viendo Que no lance Que no lance El pide Para que no agarren de contra ¿Dónde está el grado? Que no lance Que no lance Vamos Que no lance Chino Vamos 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 Bien 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 Llévatelo para afuera Le pide a orilla Enciso Que no pique Bien 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 El centro de zurda Terminó Ganó BN Dos a uno Amigo Trabajar Dos a uno Amigo Trabajar 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 Gracias por ver el video.